Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Buenos días, doctor Menaza. Muy buenos días. Estamos en el programa Entrevistas a Menaza. Estamos en 15 de agosto de 2021. Quiero recordarle, para empezar, en el documental La Prostituta, usted va explicando que tendremos admiradores que querrán copiarnos. Y hace referencia a que podrán copiar nuestra sexualidad, nuestro modo de creación, pero dice que nunca van a querer copiar el manejo del dinero. Y me llamó la atención. ¿Nos podría explicar por qué con el dinero no podrán? Bueno, debe ser por la concepción que tenemos del dinero, ¿no? Del uso del dinero que tiene Menaza. Cuando el dinero no está, no es de nadie. Pero cuando el dinero está, es de todos. Esa es la concepción. El que tiene dinero y no lo pone para solucionar algo que se puede solucionar con ese dinero, es un traidor. Pero, sin embargo, es lo que no van a poder hacer, entonces. Que hay una dificultad en el ser humano en poder repartir lo que uno tiene a nivel económico. Sí, el ser humano actual es egoísta. Está todo el día mirándose el ombligo. Yo creo que la gordura actual, que es evidente, es para poderse mirarse el ombligo mejor. Una técnica. Es decir, que no es exactamente por el dinero, es el egoísmo general del ser humano, actual. Yo voy a exagerar con eso del egoísmo, pero resulta que hay una mujer que folla, que es una locura, ¿no? Y resulta que el hombre que folla con ella quiere que folle solamente con él. Si la chica quiere eso, adelante. Pero si la chica quiere otra cosa, es lógico que el hombre la deje, porque... Ah, que no va a ser solamente con el dinero, ¿no? Claro, que repartir también eso... Lo que el otro quiere es dejar que el otro... Después yo veo si me quedo con eso o lo rechazo. Pero no le puedo pedir al otro antes de que haga que lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Eso es lo que no puedo. A mí siempre me dijeron desde joven, ¿no? La heterogeneidad de mis amistades. Y creo que se refirían a eso. Que podía tener amistades heterogéneas porque no le pedía a nadie que fuera de una manera o de otra manera. Y es el drama de las personas actuales. Las personas actuales quieren que el otro sea como uno. Es un defecto actual, sí. Cuando el ser humano es semejante pero diferente. No es igual. No es igual. No somos todos iguales. Somos todos semejantes. Y sobre su concepción entonces de la amistad, ¿cómo se construye la amistad para usted si no va a buscar algo que se parece... ¿Parecido al amor? ¿Parecido al amor? ¿Parecido al amor? ¿Parecido al amor? Se construye en el quehacer en la vida cotidiana, en la relación. Che, como una planta. O la regás cuando corresponde o la secás por falta de riego o la inundás por exceso de riego cuando corresponde. Porque me gusta estar contigo no te dejo ir a trabajar. Al final te termina enojando conmigo. Porque como me gusta el dinero que ganas trabajando no te poso nunca. Te mando a trabajar día y noche. El sentido común es el sentido que no tiene el hombre. Es el menos común de todos los sentidos. Lo que quieren imponer, ¿no? Ese sentido común y tú dices que no existe, ¿no? Capo, ¿qué pasó? Hola, vengo. ¿Se olvidó? No sé, llama y se va. Ponemos trato de papel. ¿Qué papel? ¿El papel llama? Las preguntas que contestó Virginia. Ajá. Ahí está. ¿Se te cayó? No, es que te estaba haciendo de cápito. Te lo dejo aquí. ¿Y tú qué? Las preguntas. Ah. Sí. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Usted sabe cuántos lectores tiene? ¿Cuántos? Lectores. Bueno, tengo muchos lectores. Porque soy un poeta de internet, ¿no? Hace más de 20 años que está mi obra completa en internet. Y a medida que voy sacando libros lo voy metiendo en internet. Sí. Calcúrenme un millón. Después de vender, vengo 15 libros yo. Pero en internet soy, tengo mucha audiencia. Desde todos los países del mundo. Desde todos los países del mundo. Desde todos los países que a mi entender no hablan castellano. Como Corea del Norte, como China, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Y después toda América Latina, ¿no? Sí, alrededor de un millón. Mire, hay una película mía que está en internet que tiene 3 millones de entradas. Así que... Usted calcule que uno de cada tres personas que entran en la película te va a ver cuál es mi literatura. Así que sí, más de un millón. Se parece contradictorio, ¿no? Un millón de lectores y sin embargo usted lo tenemos aquí en una entrevista particular. Digo que tendría que haber un montón de periodistas ahí rodeando, sacando fotos. Bien, pero que yo soy molesto yo. Yo molesto mucho a la gente. Bien. Los periodistas, además de ser corruptos porque dependen de sus amos son moralistas. Yo soy una persona insoportable. Yo no tengo amos y además no soy moralista. Hay muchas entrevistas mías en radio y en periódicos cuando me hacían me hacían una entrevista cada tres días donde se ve que el periodista quedaba mal parado conmigo. Él me quiere hacer mal a mí como el toro, periodista que te preguntan para joderte, ¿no? Nunca te preguntan para que vos expliquieras bueno. Te acaban de dar un premio y el tipo te pregunta recuerda cuando no le daban ningún premio te casaste y sos feliz y te pregunta recuerda el matrimonio que fue infeliz que se separó de... No, no. Gente muy corrupta muy moralista y además se deben a sus patrones, ¿viste? cuando te debes a un patrón tenés que hacer lo que quiere el patrón si no te echan del trabajo. Pregúntale a los obreros. Bueno, pero un intelectual que tiene patrones es peor que un obrero. Yo soy un cantor sin dueño y eso le hincha la pelota a todo el mundo. Yo no tengo dueño. Ni yo mismo soy el dueño de mi cantar porque a veces hay cosas que a mí no me gustan del todo escritas por mí o que siento que son muy fuertes y las publico igual. Si se escribió digo yo por algo será. hay que echarlo a volar hay que echarlo al mundo. Bueno, la gente yo me acuerdo cuando doy las conferencias de Cuba las siete conferencias de Cuba que creo me gustaría que las leyeran varios de mis amigos de aquel entonces me decían amenaza corregir las conferencias que diste no las publiques tal cual digo pero si no las publico tal cual no son las conferencias de Cuba son las conferencias de Madrid pero la república es tal cual ahí está el otro día Alejandra me hizo una broma me dice hay muchos psicoanalistas cubanos que forcluden a Freud sí porque no es lo que existe amenaza claro lo que dice el caleón es que cuesta ser verdadero la gente piensa mucho en lo que conviene en lo que no conviene ¿no? el ser humano común no piensa así se deja llevar por sus afectos pero una vez que agarrase un poco el poder ya lo que conviene no conviene se acabaron los gustos el grupo cero va a crecer hasta el infinito porque respeta los gustos ¿entendés? porque no todo lo que está permitido es obligatorio nota esa frase en el grupo cero no todo lo que está permitido es obligatorio pero claro eso es una libertad máxima sí usted se presentó como bueno lo presentaron ¿no? desde una institución al premio Nobel en el 2010 volvería a presentarse el premio Nobel bueno yo no puedo presentarme pero yo sí me presentaría claro porque cada vez escribo mejor cada vez escribo más cada vez escribo mejor cada vez tengo más obras pictóricas cada vez tengo más cantantes que cantan mis canciones ah genial entonces sería un mejor candidato ahora es el mejor candidato en el 2010 el doble el doble el doble wow además tengo 80 años y publiqué en el último año cinco libros que se yo que estoy activo sería un premio Nobel ambulante no que el premio Nobel soy muy peligroso yo soy muy peligroso yo entiendo una vez en una feria de libros de hace mucho tiempo atrás repartimos diez mil ejemplares entre revistas y libros diez mil todo el mundo andaba con un libro de una revista nuestra bueno los maridos le decían a mujeres están leyendo al grupo cero sí porque la verdad nos garchamos varias mujeres de varios periodistas por eso los periodistas están en contra nuestro no no tienen ningún otro motivo cuando tendrían que estar enojados con su mujer no con nosotros si yo era especialista mujeres de periodistas mujeres de embajadores de ministros de si tengo varias anécdotas cuando quiere se las puedo contar una vez una marquesa me invitó a la casa a dormir cuando yo llegué y vi a la a la empleada a la a la mucama que se yo una mina del carajo comparado con la marquesa les sacaba quince veinte puntos y bueno y yo estaba dormido y cuando vi que la marquesa se quedó dormida me levanté y me fui a agachar a la empleada y ahí se levantó la marquesa en un kilómetro pero como es posible yo soy una marquesa ella es una empleada bueno como si yo tuviera algo que ver el sexo no tiene religión ni patria ni edad ni nada sexo es el sexo acontece en cualquier momento con quien no corresponde con quien corresponde en lugar adecuado en lugar inadecuado porque Julieta y Romeo armaron todo ese quilombo que armaron porque se amaba porque si querían follar nadie se hubiese dado cuenta si querían amar si querían hacer público su amor y bueno y ya ya es porque la gente de mi edad no parece que tuviera miedo parece que tuviera más y después otros ya murieron bastante ya murieron bastante aquí me tenéis soy el ejemplo posible posible de que nada de vivir hay un dicho que a mi me gusta mucho que la generosidad empieza por casa si vos no podés ser generoso contigo mismo ¿cómo vas a ser generoso con las personas? ajá es claro pero ¿cómo sería ser generoso con uno mismo? usted quiere que se lo muestre? no, no no, usted lo está reflexionando ya está es correcto lo que está reflexionando hay gente que se da crema polvo inyecciones yo me doy vida esa es la diferencia y ya le digo no sé en quién va a morir hasta ¿cómo? parece la droga más fuerte vivir, ¿no? vivir no se aguanta vivir intensamente le hace mal a todo el mundo le hace mal sí, claro vivir intensamente no respeta las reglas morales ¿no? porque el que es muy moralista no se da cuenta que alterar las reglas morales sociales y religiosas no es delito que es delito solo para el inconsciente no para para el mundo no es delito que yo no vaya a misa no es delito que yo me garche con consentimiento a la mujer del vecino no es delito pero no follará con la mujer del vecino dice el mandamiento pues no desearás a la mujer de tu prójimo ¿no? que no que el incumplimiento de las reglas morales o religiosas no es delito no está cuantificado como delito por lo tanto el moralista cree que es delito porque eso no lo hace porque si no si lo del millón de electores a nivel mundial debe ser más ¿eh? y que eso hace más de 20 años que estoy en las redes sociales con la obra completa gratuita vos podés entrar en mi obra te la podés llevar a tu casa gratis cuando me nominaron al premio Nobel recibí 100 positivos de gente que decía que me decía que sí porque yo estaba en las redes sociales gratuitamente desde hacía mucho tiempo mi obra está en las redes pero hace mucho tiempo yo me acuerdo que uno de mis hijos dio mal una materia y quería abandonar la carrera y ponerse a trabajar y había conseguido trabajar con unas latas de aceite que tenía que hacer yo dije no ni yo te empleo y desde esa época hace hace más de 30 años el empleo que yo le di fue que pasara toda mi obra a internet le pagaba por eso es decir que estoy en internet hace mucho tiempo y después ya fue fácil ir agregando ¿no? si tengo un sentido de la propiedad primero es raro dorado porque con una casa me doy cuenta con este edificio me doy cuenta lo vengo pagando hace 20 años 18 años entonces todos los meses pago la hipoteca entonces te va dando cuenta que lo está pagando ¿no? entonces pero con la propiedad intelectual no tengo eso yo jamás denunciaría a nadie por plagio porque te estás plagiando pero es difícil que llegue a ser como uno y además dentro de todo es publicidad ¿no? con mi pintura me río mucho yo soy incopiable estoy contento ¿eso querías saber? estoy contento ¿qué más? un poeta feliz ¿qué? un poeta feliz sí hay pocos porque los poetas generalmente son torturados se torturan pero podríamos pensar que tiene que ver con esa esa repartición de sus versos por el mundo o que puede ser feliz que no se lo queda ahí en el libro en la librería yo creo que soy feliz por el conjunto de cosas claro sí claro pero no apropiarse ¿no? de lo que ha escrito no se apropia es algo y tampoco del amor lo que pasa es que una mujer que goza es fiel ¿no? y que yo le obliga que sea fiel tampoco sé lo que me pasaría es que es infiel ¿no? pero que yo no le obligo sea fiel lo que pasa es que si goza es fiel la mujer infiel buscala por algún lugar en algún lugar no goza por eso es infiel buscando ese gozo que le falta así que se puede mantener fiel a una mujer si goza si goza claro pero es algo de ella si goza si no le escatimas el dinero hay un pasaje de la novela dice ¿cuánto cuesta que esa mujer se quede ahí? 10.000 euros mensuales va a ganar no es mucho no tener contenta a una mujer usted va a cumplir 81 años ¿verdad? 81 años yo he visto que los argentinos dicen que eso corresponde a las flores ¿cuál es el o me equivoqué? si hay un verso que leí el otro día que me impactó ¿no? que habla del silencio de las flores y la verdad la flor es toda belleza no habla la flor es silenciosa es toda belleza ¿no? y hay un poema que leí el otro día por ahí que no sé qué el silencio de las flores ¿no? ahora en Argentina el 81 años las flores ¿sabes por qué? porque piensas que no se te para más entonces te conquistas a las mujeres regalándole flores ajá me parece me parece ¿no? debe ser una cosa así viste como son los argentinos ¿no? sí yo pensaba que porque todavía se podía florecer ¿cómo? porque todavía se podía florecer bueno eso es cierto siempre se puede florecer ajá así que usted nos va a regalar nuevas flores ahí en su 81 cumpleaños bueno ahí estoy ayer grabé un disco para los 81 años muy bien grabé un disco como había grabado uno para los 80 un recital de tango dije bueno 81 todavía estoy en forma y ahí grabé otro ajá para los 81 y entonces tiene proyectos evidentemente para esos próximos años esos próximos 20 años mire tengo proyectos pero ¿sabes por qué? porque tengo mucha obra inédita y los proyectos de publicar esa obra ¿no? hasta un libro de poesía inédito tengo que es raro en mi edad ¿no? que después tengo novelas diálogos y además sigue escribiendo un poco sí un poco sigo escribiendo muy bien muchas gracias hasta la próxima entrevista perfecto muy bien muchas gracias gracias Amén.